¡Suscríbete al canal! Diciéndome que hice un vídeo hablando sobre esto y perdonadme por no haberlo subido antes, pero la verdad es que he tenido muchísimo lío. Ya sabéis muchos de vosotros que esta semana estoy un poco liado con el trabajo, tengo que ir a Sevilla y demás, entonces pues no tengo tanto tiempo. Así que nada, hoy voy a hacer un recopilatorio de todo lo que ha acontecido más o menos con respecto a este tema, de los rumores que ha habido y de las conclusiones, además de mi opinión. A ver, en cuanto al rumor en sí de la desaparición de la familia Nexus, ha sido a partir de un bloguero que es bastante conocido y que ha dicho muchísimas cosas que al final se han cumplido. El caso es que dijo que la familia Nexus era muy probable que este año desapareciese y enseguida un montón de blogs importantes se han hecho de poner la noticia y han empezado a hablar sobre ello. También hay que decir que este bloguero, además de que ha dicho muchas noticias que se han cumplido, también ha dicho muchas otras que no se han cumplido. Así que tampoco lo que diga tiene que ser 100% verídico. Pero bueno, ha habido especulaciones de todo tipo, así que voy a deciros los motivos, lo que se ha dicho, que la familia Nexus es muy probable que desapareciese. Una de las primeras teorías que se dijeron es que Google ya no necesita ayuda de nadie, como en este caso Samsung, HTC y demás, que son las empresas que le han ayudado, digamos, a aprender a fabricar hardware. Google siempre se ha centrado en el software, ¿no? Está trabajando en Android y siempre se ha centrado en el software. Entonces el trabajar en conjunto con Samsung, con HTC, con LG y todas estas empresas que han colaborado con la familia Nexus, pues le ha ayudado a aprender a hacerlo el mismo. Entonces decía mucha gente que ya iba a utilizar Motorola, iba a fabricar sus propios teléfonos Motorola y que iba a abandonar la familia Nexus. Es una de las teorías que surgió en un principio. Otra teoría era que los Nexus, esto es cierto, siempre se habían utilizado como referencia. Google todos los años sacaba un teléfono Nexus que además lleva más o menos un hardware bastante puntero, de gama alta siempre. Y con este hardware lo que pretendía Google era dar una referencia a todas las marcas, todos los fabricantes, a Samsung, a HTC, a LG, a Sony y además marcas que fabrican teléfonos con Android, que tuviesen una referencia. Un teléfono, digamos, que se puede ver que es muy fluido y que funciona bastante bien. Con esta referencia pues ya podían trabajar exactamente lo mismo para desarrolladores. Los desarrolladores que querían una aplicación, digamos, que funcionase en cualquier terminal, pues el estándar para utilizar como referencia es el Nexus. Hoy en día, como ya existen un montón de teléfonos como los por ejemplo Google Edition y que además también hay capas de personalización que no son muy agresivas, como por ejemplo la de LG o la de Sony y cosas así, como ya se supone que las marcas durante estos años han aprendido suficiente sobre el desarrollo en Android para sus dispositivos, pues que no era necesario ya tener una referencia porque ya todo el mundo sabe más o menos cómo hay que hacerlo. Así que era otra de las teorías. Otra teoría era precisamente esto que os acabo de decir, los Google Edition, los teléfonos Google Edition, son teléfonos fabricados por Samsung, por HTC, que realmente no son Nexus, pero que llevan Android puro como sistema operativo, como la ROM que llevan en Android puro, no lleva personalización, como si lo lleva por ejemplo el Galaxy S4, que está en Google Edition, el HTC One, Google Edition, pues todo esto, las versiones Google Edition no llevan personalización. Entonces dicen, bueno, ¿para qué queremos ya una familia Nexus si ya si queremos simplemente un teléfono con Android puro nos compramos la versión Google Edition? Otra teoría era que Google utilizaba los Nexus para mostrar su potencial, digamos para sacar pecho, ¿no? Por así decirlo. Hay que decir que todas las marcas al principio, cuando empezó Android a funcionar, primero que Android no estaba todavía muy depurado, las versiones Gingerbread y anteriores, la verdad es que no eran del todo estables, había muchos forzas cierres, cosas del estilo. Entonces Google lo que hacía es que quitemos todas las capas de personalización, dejemos el sistema puro y demostremos que funciona perfectamente, que funciona muy bien y que funciona con fluidez. Entonces ese era uno de los principales objetivos también de la gama Nexus. Hoy en día, como ya se ve que ya han depurado bastante el sistema y que ya funciona muy bien en dispositivos de otras marcas, de Samsung, de cualquier otra, de HTC o la que sea, pues ya no es necesario la marca Nexus porque ya todas más o menos saben defenderse. Además Android ya es líder de mercado en muchísimos países. En Estados Unidos todavía predomina iOS, pero en muchísimos países de Europa, en prácticamente todos, predomina siempre Android, ¿vale? Como sistema operativo más utilizado. Así que también es otro objetivo conseguido, ya no necesitamos una familia Nexus para extender ese sistema. Y por último, pues también se decía que ya no era necesario más Nexus porque Google se iba a centrar en desarrollar con su fabricante Motorola, que era la empresa que había adquirido estos últimos años. Y ya, bueno, ya tiene su propia empresa para qué voy a crear Nexus si ya tengo Motorola. Esta fue una de las primeras teorías que se desmontó enseguida porque a lo largo de esta semana, pocos días después, Google vende Motorola a Lenovo. Así que todo el mundo se quedó un poco descuadrado, ¿no? Porque todo el mundo pensaba, bueno, ya dejamos de fabricar Nexus, pero lo que se van a hacer es centrarse en Motorola y crearán Motorola que realmente serán los nuevos Nexus, entre comillas, ¿no? Una referencia, aunque no tengan el nombre Nexus, pero bueno, serán fabricados por Google, optimizados por Google y todo eso. Pues resulta que todo eso que se esperaba no es así, porque al final Google vende Motorola a Lenovo. Y Google desde un principio deja más o menos claro que cuando compró Motorola lo que quería eran sobre todo sus patentes. Entonces Google se ha quedado las patentes de Motorola y ha vendido a Lenovo la parte de fabricación, la marca realmente. Además Google, que no son nada tontos, se han quedado también con el equipo avanzado de tecnología avanzada de Motorola y proyectos como el proyecto ARA, que os sonará seguramente, y es un proyecto en el que se pretende crear un teléfono por modular o por módulo. Que lo que consiste es que el usuario podrá elegir qué procesador quiere, qué RAM quiere, qué cámara quiere, y obviamente, dependiendo de los componentes, se crea su propio teléfono. Se puede crear bajo el mismo teléfono, bajo la misma marca, teléfonos de camas medias, de gama baja o de gama alta. Esta semana, un poco más tarde, el vicepresidente senior y director general de gestión comercial de Google, Nikesh Arora, comunica que están muy, muy contentos con los resultados que ha tenido Google en el último cuatrimestre de 2013. O sea, que los resultados han sido muy buenos. Y que están especialmente contentos con los resultados que está teniendo el Nexus 5 y la comida que está teniendo. Otra de las noticias de las que se ha hecho con mucha gente, que decían que el Nexus 5 ha tenido una comida que ya no es solamente para geeks. Antes se decía, bueno, los Nexus solamente los compra, la gente es un poco más friki, las más metidas en el tema y que entienden un poco más. Pero la gente de a pie, de calle, no los conoce. Poco a poco, parte de que se están haciendo huecos, ya hay muchas empresas como The Phone House y cosas así que subvencionan también el Nexus 5. Entonces está teniendo bastantes más ventas de las que había tenido hasta ahora. Y esto está haciendo que la marca Nexus crezca y que más gente la conozca. Por lo tanto, desde Google estamos muy contentos y ha comunicado a Arora que van a seguir trabajando en ella. Que no tienen ninguna intención de dejar de fabricar Nexus. Otra cosa también que destacaba Arora era que también Google recientemente adquirió Wimlash, que es una empresa que se dedica a fabricar smartwatch. Así que muy probable que durante este año o el que viene veamos el propio smartwatch de Google. Y también otra empresa que se llama Nest, que se dedica un poco más a la domótica. Así que es muy probable que en estos años venideros vamos a ver domótica que tenga que ver con Google. Podemos ver también accesorios vestibles como la Google Glass, que ya las conocemos todos. O como ya os digo, los smartwatch o algo así. Sean marca Nexus o no lo sean, pero obviamente bajo la marca de Google o la supervisión de Google. En conclusión de todo esto, lo que podemos decir es que Google ha dejado claro, por lo menos hasta ahora, lo que han dicho en las últimas noticias, lo más reciente. Que siguen muy interesados en la fabricación de hardware, que no se van a dedicar solo a Android, a software, ni nada de eso. Que van a seguir creando un dispositivo. No sabemos si va a la marca Nexus o va a otra, pero que van a seguir trabajando en dispositivos nuevos. Sobre todo, parece que se van a centrar también mucho en los accesorios vestibles. Y parece que los Nexus, las tablets y los teléfonos Nexus van a seguir todavía por aquí durante mucho tiempo. Como opinión personal, yo lo dije desde un principio, y una de las cosas que yo quería destacar era que los Nexus y los Google Edition no son lo mismo. Porque mucha gente decía, bueno, es verdad, no tiene sentido ya seguir trabajando con Nexus o fabricando Nexus y ya tenemos los Google Edition. Que ya es más o menos lo mismo, muy parecido. Pero el caso es que los Google Edition son bastante más caros. Por ejemplo, si vosotros buscáis un Galaxy S4 y un Galaxy S4 Google Edition, la mayoría valen prácticamente igual. O un poco más o un poco menos, pero es casi lo mismo. 600€, pues 600€ o 650€ en Google Edition. Sin embargo, los Nexus son conocidos precisamente por su gran potencial de hardware, pero a la vez un precio muy razonable, muy bajo. Con los 300€, 400€, bastante por debajo que las otras marcas. Entonces no es lo mismo. Para mí, que desaparezca la marca Nexus sustituida por los Google Edition no es lo mismo. Y espero que no sea así, la verdad. También hay que decir que los Google Edition, aunque tengan el soporte de Google y tienen Android puro, no son realmente la marca Google. Son Samsung o son HTC o lo que sea. Con los Nexus realmente también lo fabrica otra marca. Lo fabrica Legeo, lo fabrica HTC o lo fabrica Samsung o lo fabrica quien sea. Pero digamos que, o por lo menos yo opino, que está más implicado Google porque es su marca y lo venden desde Google Play y tienen que dar su imagen. Yo creo que sí implican mucho más que con los Google Edition, la verdad. Así que en definitiva, esto es todo sobre la familia Nexus. Resumiendo que hay muchísima gente todavía un poco asustada. Ya os digo que muchísimos de vosotros me habéis contactado para decirme, Rubén, da tu opinión, por favor. Qué pasa con la familia Nexus, va a desaparecer. Sobre todo porque mi canal está muy englobado con la familia Nexus, aunque yo analizo un poco de todo. Ya sabéis que a mí me gustan los Nexus y que yo analizo tablets Nexus, teléfonos Nexus, accesorios y demás. Así que no os preocupéis que, según parece, esto va a seguir así durante mucho tiempo. Y si no, siempre vendrá algo nuevo. Si es otro nombre o bajo otra marca, lo que sea, yo creo que Google seguirá fabricando hardware, sea como sea. Así que nada, si este vídeo os ha aclarado un poco sobre todo esto, he intentado hacer un pequeño resumen sobre todo lo que ha pasado durante esta semana. Pues no olvidéis darle a me gusta, ya sabéis que esa a mí me ayuda y que no os cuesta nada. Y suscribiros si no lo estáis ya para estar al día de muchísimas más noticias como esta, explicaciones y cosas del estilo. Por favor, no olvidéis que podéis seguirme en el foro, donde podéis preguntarme lo que queráis. La mayoría de las cosas las respondo en el foro, porque no me da tiempo a mirar todos los correos que me mandáis, Twitter, Facebook y todo esto. Pero bueno, ya sabéis que me podéis contactar también a través de las redes sociales y del foro. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete!